Muy buenas mis panitas brother, aquí vengo a traer otro tutorial de XP, vamos allá mis panitas, son like, que suba brother, lo mejor contenido para mis niños brother, mejor contenido rapidito Bueno chicos, escribí el código igual que está aquí, no te saltes ni la v, ni igual, ni sin interrogación, todo el código igual, el mapa es antiguo pero está actualizado con este código Para que funcionen los puntos de XP, vale chicos, vamos allá, metemos el código en el panel de control, da igual cual sea bro, en cualquier panel Y esperamos que cargue, vale chicos, ole ole Chicos, si os funciona el bug, dale like, comparte y suscríbete mis panitas, vale Mucha gente ve los vídeos pero de comparte mis panitas, que lo hace para más gente bro, vale Pues chicos, el nuevo código, vamos allá Este mapa te va a tres clases, vale, tres clases de botón Es decir que lo va a hacer por tres, vale, se va a multiplicar los puntos rapidito Le damos iniciar No abusar de estos bugs, vale panitas, no abusar de estos bugs, vale Mira, le coge un poquito de madera si no tiene, pero da igual bro La madera por ejemplo Vale, si la coge, te va dando, vale Esto es uno de los bugs, pero mira bro Esto lo puedes combinar con esto Vale Te van dando puntos Vamos combinar con esto Vale Dos Creo que voy a enseñar cuatro, vale Y el gnomo bro, el gnomo que está aquí bro, el gnomito Eh, este es nuevo bro Eh, poquita gente lo sabía Ole fenomo Vale chicos, funciona el bug Hoy en día funciona Perfectamente Oh my god Le da bastantes puntos nomito bro Vale chicos Y si los quieres deja AFK Vale, si los quieres deja AFK Te recomiendo que hagas esto Activa este botón Te vayas al gnomo Coge algunos Y No hagáis esto bro Yo veo mucha gente que empieza Sabe, te digo Hace esto, no bro Esto es perdida bro ¿Cómo te subáis nanco entonces? Pues bro, subiéndote mi niño Vale No es fácil Pero se puede subir Vale Subes Lo dejas AFK Vale Mientras que está intentando subir Te va dando puntos Vale Vale Hace un paquete Construyendo bro Ahí está Chicos Vale Como está este activado Pues nos activa este Pero lo tenemos de dos clases Es raro que nos activen A ver Vamos a probar en otro En el 6 Yo es que ya He hecho varios bugs Y mis puntos de XP Han finalizado Pero quien no haya hecho Ningún bug Le va a subir muy rápido Vale Este es más difícil Uff Ahí ha zonado Vale Si, si Suena, suena Ahí lo tenéis Bro Mucho más rápido Pues lo tenemos funcionado Los puntos de abajo Bro Del botoncito Con los puntos de Del fallo Este bro Ya sabéis Funciona a la perfección Chicos No abusa ver bug Y a disfrutarlo Vale Panita Entra Le mete el código Activa el botón De multiplicado Que está ahí abajo Vale Panita Te vas al gnomo Coge unos cuantos puntos Vale Vale Mi panita Si lo quiere dejar FK Pues lo puede dejar FK también ¿Vale? No hay problema Que no los quieras dejar FK Y quiere más puntos Más rápido Mira Cuatro formas De XP ¿Vale chicos? Cuatro formas De XP Distintas El botón La maderita El gnomo Y la antigua ¿Vale? ¿Cómo era el gnomo? El gnomo está chetado Uh El gnomo te da De 200 en 200 Está chetado El gnomo El gnomo sale más rentable Es un poquito más lento Que la madera Pero bueno Mira, mira, mira Vamos Llega a los 20 Y corto ¿Vale chicos? Yo solo hago Los bugs Para mostraros A vosotros Los que no Han ya visto el bug Yo lo comparto Con vosotros ¿Vale chicos? Y ya está No soy el creador ¿Vale chicos? No soy el creador No sé quién es el creador Porque hay tanto Bug como este Bro En Youtube Hay tanto Gargum Giriser Han creado ¿Vale chicos? Yo solo lo muestro Para la gente Que no lo sepa Que lo disfrute Que suba muchos puntos Y que se suscriba El canal ¿Vale chicos? Simplemente Pues aquí también funciona En esta parte En algunas partes No funciona En otras sí ¿Vale? Pues chicos Nos vemos Y a disfrutar Bug chicos Chao Peña Bay A B C Le